¿Qué es Eugenia y Miguel? Y queremos compartir con vosotros, como asistentes al curso virtual, algunas de las cosas que hemos aprendido en nuestra experiencia docente. Con el alumnado que sea posible víctima de la situación de acoso. Tener en cuenta que es una situación que hemos visto que tarda en comunicarse, que produce dolor y además vergüenza. Con lo cual nos vamos a encontrar con alumnos y alumnas que les va a costar venir, que van a venir cuando ya lleven tiempo sufriendo la situación, que en algún caso vendrán acompañados de otro compañero o de otra compañera y a los que tenemos que acoger con exquisito cuidado. Es importante elegir la persona adecuada para poder realizar esta entrevista porque además de la vergüenza y el dolor, tienen miedo. Y hay que dar mucha confianza y mucho sentido de cuidado en esta reunión. Entonces lo vamos a citar de una forma muy discreta. Les damos confianza, lo que hablemos aquí queda entre nosotros. No vamos a actuar sin contar con tu aprobación, te vamos a informar de lo que vamos a hacer. Que no se sienta rehén de la situación, sino una persona que participa de su sufrimiento y que encuentra a alguien que le escucha sin enjuiciarle, que comprende su sufrimiento, que no lo culpabiliza y que está dispuesto primero a escuchar. Y le vamos a agradecer su presencia y su colaboración. Es muy importante porque sin eso, sin esa presencia y esa colaboración, el proceso no puede empezar. Le vamos a empezar a preguntarle cómo te encuentras. Y en esa pregunta de cómo te encuentras, lo más frecuente es que nos diga mal o cómo voy a estar. Le tenemos que ayudar a identificar los sentimientos que tiene y a expresarlos. Si no es capaz de ponerles nombre, tenemos que ponerlo nosotros por ellos, de forma que se identifiquen al final sí o sí. Es importante que no nos centremos en los aspectos negativos. Vamos también a tomar información de cosas concretas. ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Se ha sido a través de WhatsApp u otros medios, a través de las redes sociales o se ha sido presencial? Eso es importante. Le vamos a decir que el centro está comprometido con el bienestar y la seguridad de todo su alumnado. Y que vamos a actuar. Que lo haremos de forma discreta, recabando la información, que va a estar protegido. Pero que hay un momento, un antes y un después. Ahora sabemos nuestra situación y vamos a intervenir. No debe de contestar a ninguna provocación. Tiene que eludir esos momentos de confrontación directa con las personas que le están agrediendo. Eso tenemos que dejárselo claro, intentar que esté acompañado y tomar medidas de protección para evitar las situaciones en las que hay más riesgo de que él pueda ser o ella más vulnerable. Le vamos a decir que en el caso de que reciba comentarios ofensivos o sea testigo de vídeos que se han colgado, que los guarde. Porque van a ser medios de prueba, porque si luego la situación deriva en un expediente disciplinario, hace falta. Dejar una persona y un lugar de referencia. Que sepa siempre dónde y a quién puede acudir para sentirse protegido, para comentar algo. Es importante que le hagamos ver que desgraciadamente el acoso, que es una situación que se da en nuestra sociedad, que le pasa a más personas, y esto no quiere decir aquello de mal de mucho consuelo de tonto, sino que desgraciadamente te está pasando a ti, pero que tú no eres culpable de esa situación. Que son conductas inadecuadas, que hace otro alumno o otra alumna para ganar prestigio en el centro, para desahogar su frustración, por lo que sea, pero tú no eres responsable ni culpable de lo que te están haciendo. Es importante que no informe de lo que se ha comentado en la reunión a otros compañeros, que no vaya contando fuera lo que se ha hablado dentro. En su caso le podemos dar algún tipo de material para ayudarle a identificar lo que pasa, para ver sus sentimientos, para ensayar estrategias de afrontamiento en una situación de provocación. Y por último, aunque es poco frecuente, si en el transcurso de esta entrevista aparecen ideaciones suicidas, o verbalizaciones suicidas, o tenemos acceso a dibujos que nos hagan considerar esta situación, de manera inmediata tenemos que informar a su familia. Porque es una situación de riesgo en la que hay que tomar medidas de protección y buscar ayuda en su caso psicológica o médica. Si eso es así, hay que avisar inmediatamente, con cautela, sin asustar, pero sí decirle a la familia, hemos estado hablando con vuestra hija o con vuestra hija, y esto nos ha contado y nos preocupa. En ocasiones estas ideaciones o estos comentarios los hacen con los amigos y no con nosotros. Si los amigos, los compañeros, nos hacen algún comentario en esta línea, tenemos que intentar volver a entrevistarnos con esa persona para ver qué hay de cierto, qué puede haber de cierto en este tipo de planteamientos, porque son realmente muy peligrosos y hay que estar... Insistimos, estamos con una persona que sufre independientemente de que nosotros valoremos que lo que le está pasando es más o menos verosímil o más o menos grave. Su vivencia es la importante. Él o ella está sufriendo y eso es lo importante.